Se nota bastante en una cosa, es lo que mencionaba al principio, la forma de expresarse de las palabras que utilizaban. Vos sos tan inocente, para otras cosas no sos inocente. La verdad es... Para el juego sí. Pero nunca vi esto, abuela. Nunca lo hice. ¿Esto qué sería? Tipo como una... Una foquita. ¿Se cuelga la bandera acá en este largo? Y bueno, mira, no es un mástil. Bueno, para ser el final ahí que se corchó solo. Y es que no, salí tarde, no, no, ¿a qué hora sale? Es que mira, hace flow, pa, ver ese estilo todo retro, me encanta. Argentina desde siempre se ha destacado por esa elegancia. ¿Qué pasa, parceros? ¿Cómo hago? Bienvenido un día más aquí a su canal. Chachos, la verdad no les estoy mintiendo cuando les digo que hoy se viene uno de los videos, sino el que el video más interesante que hemos visto hasta ahorita sobre Argentina. Es muy curioso, parcero, vieron que reaccionamos a los acentos argentinos, papi. Ese video tan chimba, ya conocimos un poco a poco, vamos entrándonos en esa cultura tan meta. Hemos reaccionado también a los paisajes de Argentina, a lo que nos puede ir ofreciendo. Y nos vamos aprendiendo poco a poco, muchachos, por qué ese país tan increíble, tan grande, en todos los aspectos posibles. Es que me da tanta curiosidad lo que vamos a ver. Vamos a reaccionar, parceros, a cómo hablaban los argentinos antes. Que esto ha pasado en todos los países, que a lo largo que pasan los años, como que se ha ido modificando un poquito, ya sea el acento o la forma de expresarse. Y hoy vamos a ver en qué se diferencia. Y antes de empezar, quiero darle muchísima gracia a todas las personas que están acá y que nos están apoyando. Vamos creciendo, parceros son los mejores. Y acuérdense, yo siempre lo digo, hoy lo que estamos reaccionando aquí es de mi silla. Pronto vamos a estar viéndolo allá en persona, porque aquí la meta es viajar a todos los lugares que hemos visto. Así que por allá vamos a estar y ustedes también están más que invitados a que vengan y conozcan este hermoso país que es Colombia. Bueno, que aquí lo queremos mucho a los argentinos, así que ya están. Más que invitados están acá. Bueno, ya sin tanto relleno, empecemos con este video de reacción. ¡Suscríbete! El link en la descripción, los créditos siempre los dejamos. Y nada muchachos, vamos, como siempre digo, esto siempre es del mayor respeto y admiración que le tengo a sus países. Así que vamos a ver muchachos. Ahora sí, vamos a ver. ¡Como la vuelta! Es lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué es lo mismo? Y porque sí, son tres horas de diferencia, a las cuatro de la mañana se retarde. Lo mismo a las cuatro que a las siete. A las cuatro se pone bueno recién, no lo pueden cerrar cuando está bueno. ¿A qué hora vas habitualmente? A las dos. ¿Todas empiezan a esa hora? Sí. Y me parece que está mal. ¿Por qué está mal? Y porque, digamos que la gente que quiere hacer fiesta, que quiere tener una buena onda, que la tenga... Se nota bastante. En una cosa es lo que mencioné al principio, la forma de expresarse de las palabras que utilizaban. Obviamente yo creo que ahí más se va a notar todavía. Pese a que el acento, obviamente, supongo que esto es porteño, ¿no? O no aprendí nada en todo lo que llevo reaccionando. Pero, o sea, se nota mucho, como digo, en las palabras que utilizan. O sea, como que el acento se siente un poquito más como... ¿Cómo se dice? Como un poco más dulce. No sé cómo explicarlo. Ey, pero en esa parte, melo. Parece que todos son pintas en Argentina o qué pasa. O sea, es una belleza. Pero ey, esa es la primera diferencia que estoy viendo. La forma de expresarse, las palabras que utilizan. Sí, como los adjetivos para nombrar eso. Ey, cabe resaltar que esta entrevista es de 1991. Y esta es la opinión sobre la discoteca, sobre los boliches, pues. Vamos a ver, o sea, lo que están opinando, ¿no? Cuando quiera. Bueno, yo creo que está re mal porque si no hay colectivos es ahora. Se quedan todos en la calle. Pienso que es una manera de censura. Porque primero no cambian nada. Si quieren terminarla por eso de la droga o que hay mucho lío, no va a cambiar nada. Si quieren drogar, se roban primero antes de ir a bailar. Me parece acertado en el sentido de que uno cuando sale de un boliche así muy muy tarde puede ser que esté más propenso a caer en cosas que de otra manera no. ¿Vos vas a bailar? De vez en cuando voy. ¿Y a qué hora vas? Sí, voy tarde, sí. ¿Ya está? ¿Muy tarde también? Sí, cuando voy saldré más o menos 6 de la mañana. Duro, duro, duro. Ey, ya se acabó el primer video. Bueno, duro, duro. El parcero al final ahí que se corchó solo. Y es que no, salí tarde, no, no, ¿a qué hora sale? A ver, qué entretenido que está haciendo escucharlo, parcero. Así que continuemos con el siguiente de uno. Se vira el video de una abuela con su nieto. Vamos a ver el acento argentino de hace años. Con el pasar de los años, el cambio generacional hizo que se perdiera la tonada que tenían nuestros bisabuelos y abuelos. No, 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 no. El mar, no saben lo que es un foco. O sea, es tan inocente. Para otras cosas no sos inocente. La verdad que... Para el foco, sí. Pero nunca vi esto, abuela yo. Nunca lo viste. ¿Esto qué sería? Tipo como una... Una foquita. ¿Se cuelga la bandera acá en este largo? Y bueno, mira, no es un mástil. Bueno, por eso. ¿Quién te lo dio? Es un foco. No sé qué es un foco. Cuando el tiempo está bueno, es azul. Cuando el tiempo va a llover, es rosado. ¿Qué cambia de color el foco allá en la tarde? Precisamente. Uy, parce, o sea, uy, no sé, esta señora, ey, se hacía hablando a ese argentino antes, qué elegancia, pa. Uy, no sé por qué siento que estoy en una obra de teatro, o sea, nada que ver, pero parce, muy elegante al hablar, ¿no? Como que muy, no sé, y aparte tenía como esa tonada como española que decía como, así cuando hablaba, cuando expresaba, parece que chiva, o sea, ¿esto qué acento viene siendo? ¿El mismo de esa zona de Buenos Aires? No, o de otro lado. Porque aquí sí ya estoy un poco más perdido porque, no sé por qué se me vienen a la mente varias cosas, como la mezcla entre España, un poco de acento de España, como el acento como pasa así como, como si fuera tango, no sé, como que, pa, y frena. Uf, está muy chiva, espérenme. Y acá, bueno, más vale no hablar. Con vos, no vale no hablar. Porque yo soy una persona que me estoy deteriorando la vida a través de tus locuras. Y no me equivoco. No sé qué es un foco, abuela, no sé qué es lo que me ponía. Ese es un foco del mar, el foco del Mar del Plata. Bueno, y bueno, y, y. Es tarantela, y no me equivoco. Cuando yo pongo tarantela, es tarantela. Por sí, porque esa señora te regaló también el cuadro. El cuadro sé lo que es, pero un foco ya no sé lo que es. Ah, no sabe lo que es. ¿Y qué tiene al lado? ¿Y sabe lo que es una chica o no? ¿No? Ey, pero la señora es re agrandadita, ¿no? Como canchoritas que le dicen, no. Ey, yo, yo no sé, yo estoy como... Sí, mi mente está procesando esto. O sea, obviamente se nota que es muy argentina. Uf, pero sí se nota que a la vez no tiene nada que ver con un argentino de actual. O sea, si me voy a entender. Parece... Entonces contestar, sabes lo que es una chica. Entonces sabes muy bien lo que, lo que, para qué vivís. Abuela. Y bueno, vos naciste para ser lo que sos. Un tarantela. Abuela, pero ¿qué tiene al lado el foco? ¿Qué tiene de qué? Ilumina de noche. El mar. Es interesantísimo. Una cosa... Es que... Es que... Bellísima. Tampoco sabes lo que es bello, lo que quiere decir bellísimo. No, bello sí, pero el foco nunca vi eso en el mar. Ah, yo tampoco lo vi. Y al lado... Y al mar, pero no lo vi. Pero al lado, ¿qué tiene como un... Un perro? No es un perro, es la foca del mar. Es la foca, el animalito del mar, la foca. Ay, un perro en el mar. Ay... Pero es muy grande el perro, es al lado del mástil. No, el mástil es más alto que el perro. No es un perro. Va, va. No, mira, no me busques porque me encontró y me encontrarás. Bueno, quedémonos con que... Como que, bueno, ya está, porque... Podría tener la descendencia más europea de esa señora que todos nosotros, pero ahí se le notó a la latina, lo dice. Y no, parce. Oye, obviamente se nota que supongo que es el nieto, no sé, te está mamando, o sea, lo está jodiendo ahí con todo lo que le está diciendo sobre el faro, ¿no? Sobre el que quiero mostrar, pero no... Pero no te lo voy a seguir discutiendo. Pero no te lo voy a seguir discutiendo. Pero no te lo voy a seguir discutiendo. Pero ¿qué no es un perro? Es una foca del mar. Un animalito del mar. Pero vos me parece que no ves bien. Por eso... No, yo lo veo turbio, pero veo todavía. Pero por eso, eso que está ahí... Sí, sí. A ver, para. Eso que está ahí... ¿Qué? Me parece que es un perro. No es un perro, es una foca del mar. Se terminó. Y si quieren, le hacemos investigaciones y sabemos una segunda parte, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Estuvo melo o no? La señora se notaba que estaba bien emputada ahí. Estaba como que ya diciéndole ahí, me está jodiendo usted cada rato, pero la vieja... Dele y dele y explique. Yo, como les digo, si me tengo que quedar algo es con la elegancia como respondía ella. Con esas primeras entrevistas me quedo con la forma, más que todo, de expresarse de las palabras que utilizaban. ¿Sí me entienden? Porque al fin y al cabo el acento, o sea, es la misma línea. Pero obviamente se nota muchísimo diferencia. Es que Argentina desde siempre se ha destacado por esa elegancia que maneja. Dime, parceros, ¿qué les pareció esta reacción del Diego? Espero les haya gustado, pero me apoyen, pero suscriben. Ya saben que déjenme sus recomendaciones. Vamos creciendo, muchachos son mejores. Nos vemos en la siguiente reacción, mi rey y mi reina. Bueno, parceros, les recuerdo que si desean apoyar el canal, abajo de este video se encuentran las supergracias en el cual pueden hacer su aporte totalmente voluntario. Recibirás una insignia destacada en tu comentario y un saludo especial en el siguiente video. Muchísimas gracias muchachos por todo el apoyo. Con solo ver este video la verdad me estás ayudando bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!